Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Santoyo y sean bienvenidos a este nuevo video para el canal. En esta ocasión les vengo a traer una nueva minería en la cual vamos a poder ganar Tron de forma gratuita o invirtiendo. Es una nueva página que no tiene ni un día trabajando, así que estas páginas son muy importantes a aprovecharlas apenas salen. Así que bueno, vamos a hablar acerca de esta página un poco y sin nada más que decir, comenzamos con el video. Bueno gente, la página que les traigo para poder minar Tron de forma gratuita o invirtiendo se llama Air Tron. Vamos a poder ganar Tron invirtiendo o de forma gratuita. De forma gratuita nos van a dar 0.25 Tron por día y bueno, si vamos a invertir vamos a poder retirar incluso hasta en un día o incluso hasta mediodía. Aquí abajo vamos a poder encontrar los planes de inversión. El mínimo de retiro en esta página es de 10 Tron. Ok, vamos a poder encontrar desde el primer plan hasta el octavo plan. Aquí en las estadísticas podemos ver que tiene 1684 usuarios en los cuales se han depositado más de 21.000 Tron. Se han pagado más de 500 Tron y la página tiene 0 días trabajando. No ha completado ni siquiera el primer ciclo de un día. Ok, el primer plan que tiene un costo de 25 Tron, no lo veo muy elevado, nos da 6.25 Tron por día. En total nos dan 31.25 Tron y un 7% de lo que invierte nuestro referido. Estos planes tienen una vigencia de 5 días nada más. En el segundo plan podemos llegar incluso a cobrar en un día porque el mínimo de retiro, como ya dije, es de 10 Tron. Y este plan nos da 12.5 Tron por día y en total nos da una ganancia de 62.50 Tron. O sea que le sacaremos de ganancia el plan de 50 Tron unos 22 Tron y medio y nos ganaremos el 7% de lo que invierte nuestro referido. Vamos a ir por lo menos con el plan 7 que tiene un valor de 1.000 Tron. Nos dan 250 Tron por día y el beneficio total son de 1.250 Tron. O sea que le vamos a ganar 250 Tron. Y bueno, para registrarse es muy sencillo. Acá vamos a introducir nuestra Wallet, nuestra dirección de Tron. En este caso yo he ingresado la dirección de Tron de Tron Wallet. Y aquí vamos a introducir una contraseña. Esto es válido tanto como para registrarse como para lo guiarse. Y le daremos a comenzar la minería. Bueno, acá vamos a poder observar el balance. Esto es lo que yo llevo minado hasta ahora. Actualmente tengo el plan gratuito activo nada más. Y bueno, esta página es muy sencillo. Ya con registrarse ya estaremos minando. Ahora queda la otra opción de si quieren invertir. Si quieren invertir es muy sencillo. Vamos a seleccionar el plan que queremos invertir. En este caso voy a seleccionar el plan de 25 Tron. Y vamos a enviar la cantidad de 25 Tron a esta dirección de Tron. Aquí estarán las instrucciones. Envía la cantidad exacta de 25 Tron. Y después de 10 confirmaciones se aceptará su pago. Tiene una hora para realizar el pago. O incluso si tenemos Binance, TrueWallets, Metamats. Podemos escanear el código QR y enviar la cantidad de 25 Tron. De a 5 a 10 minutos ya estará lo que es nuestro plan activo. Activo, ok. Así que eso sería todo por este caso. Vamos a darle a cuenta. Aquí vamos a tener que introducir lo que es el correo electrónico. Y nuevamente la contraseña para poder actualizar la cuenta. En el caso de que perdamos la contraseña o pase algún inconveniente con nuestra cuenta. Y una vez que hayamos colocado el correo, la contraseña. Le daremos a Save. Y bueno, acá vamos a poder encontrar también aquí abajo. Vamos a poder encontrar el link de referido para poder compartirlo con nuestros amigos. Aquí vamos a ver las ganancias que nos han dado nuestros referidos. Los depósitos que hemos hecho. Los retiros. Y por lo menos este es el plan en el que acabo de poner. Que está pendiente. Esta página la he dado muy bien. Se ve algo sencilla. Básica. Y según nos prometen, ganancias prometedoras. Y bueno, aquí estamos en programa de afiliación. Aquí nos sale que si invitamos a nuestros amigos. Vamos a tener un 7% cada vez que actualicen Tron Mini. Que viene siendo en Airtron. ¿Qué significa que actualicen? Significa que cada vez que ellos compren un plan. Nos darán el 7% de lo que ellos inviertan. Por lo menos si invirtieron en el plan de Mil Tron. Nos darán 70 Tron. Y así sucesivamente. Acá vamos a encontrar los últimos pagos. En la sección de pagos. Los últimos pagos. Y aquí los últimos depósitos. Y acá vamos a encontrar preguntas frecuentes de la página. ¿Cómo empiezo? No tengo Tron. ¿Dónde puedo conseguir Tron? ¿Cómo cambiar la dirección de debieter de Tron? Dice que no se puede. ¿Cuánto ganar sin inversiones? Aquí nos sale cuánto podemos ganar sin invertir en la página. ¿Cuánto puedo ganar con el programa de socios? ¿Cuánto tiempo se tarda en retirar dinero? Las solicitudes de pago se procesan instantáneamente. En casos raros, los retiros pueden procesarse manualmente y demorar más. ¿Cuánto tiempo se tarda en recibir un depósito? De 1 a 60 minutos. Y así sucesivamente. Hay varias preguntas frecuentes. En el cual pueden chequearlo por ustedes mismos. Todos los links estarán en la descripción de este video. Bueno gente, espero que les guste este video. Esta página es muy sencilla, se ve muy bien. Tendríamos que aprovecharlas ya que apenas tienes 0 días trabajando. A ver que tan rentable puede ser esta página. Si te gustó este video puedes darle like. Comentar si tienes alguna duda de esta página. Que con gusto te la estaré respondiendo en los comentarios. Suscríbete si no lo estás que me llores muchísimo. Y nos vemos en otro video. Chau chau. Chau chau. Gracias por ver el video